qué tal amigos cómo están ya estamos aquí de regreso en esta ocasión vamos a hacer un pequeño viaje con el volvo bnl de brand feru alguien lo ha actualizado para la 1.39 y les dejaré el link abajo en la descripción del vídeo y lo único que le he cambiado son los rines y llantas del w 900 cerritos igual les dejaré el link abajo en la descripción es un mod de rotación pero es un modo que me gusta mucho las llantas y vamos a revisar de volada le he puesto bastantes luces creo que también tiene unos le puse unos pequeños estrobos a los lados se ve muy muy bien a ver si podemos como pueden ver se ve bien le puse los tapones color negro y los rines cromados y se ve bastante bien vamos a encender el motor traemos un coming x 15 con 400 caballos de potencia y espero que sea suficiente para mover vamos a revisar que lo que tenemos 18 toneladas de artículos de oficina ok y creo que las direccionales están prendidas vamos a entrar adentro y vamos a probar las luces ok direccional izquierda direccional derecha funcionan bien luces altas todo bien y vamos a revisar el mapa de volada estamos en las vegas y vamos a san jorge juta es un recorrido de 149 kilómetros vamos a ir por la interestatal número 15 y vamos a darle amigos como siempre traemos una eiton fuller de 13 velocidades que vamos a acomodar todo esto bien ok y vámonos amigos no sé ya es un poquito tarde son 12 39 de la noche donde estoy pero pues estoy un poco aburrido por regular duermo como las dos de la mañana entonces dije pues vamos a manejar un poquito y esta vez como que si estoy un poco más descansado a ver si podemos manejar un poco realista a ver si no nos atoramos ya que siempre nos atoramos por donde sea hemos banqueteado un poquito a la hora de salir pero es que traemos una caja de 53 pies y estamos trabajando para amazon amazon prime por cierto yo utilizo mucho ese servicio y es bastante bueno el otro día necesitaba yo unos pantalones para nieve y los perdí por los pedí por ejemplo ahorita y me llegaron al siguiente día a las 12 del día entonces imagínense hay que pagar como un tipo membresía de 12 dólares al mes pero pagando eso te llegan las cosas bastante rápido y creo que esta ruta ya lo había hecho tengo que descubrir un poco más de ciudades porque si no siempre nos van a estar saliendo las mismas rutas ok aquí no viene nadie y aquí viene pero si nos da tiempo entrar y por cierto no he chequeado vamos a subirle un poquito la música vamos a chequear el camión por fuera se ve bastante bien como pueden ver vamos a sacar una miniatura para la miniatura una foto para la miniatura vaya se me ha apagado el motor eso no debería de pasar pero creo que es porque traigo un motor muy pequeño y siempre estoy acostumbrado a traer un motor de 600 700 kb de potencia vaya se escucha muy muy bien el motor vaya pequeños lagazos que me vienen pegando por ahí no debería de pasar eso pero pues en fin como siempre freno de motor muy despacito y por cierto tengo unos interruptores ahí que voy bueno solo solamente tengo uno pero tengo que conseguir el otro para los vidrios estos son un tipo de interruptores diferentes para camión pero quiero este como se dice quiero conseguir los dos para adaptarlos a aquí a otra cajita o algo así y traerlos para mostrarlos como funciona esto vaya amigos aquí vamos a tener que meternos ya que si nos vamos nos puede cambiar bastante el camino vamos a tener que salir un poco de la ley pero al menos yo no quiero ir a dar una gran vuelta ahorita por ejemplo nos quedan 136 kilómetros no quiero ir a dar vuelta para que nos haga 200 kilómetros vaya me está pagando pegando algunos lagazos ha de ser porque tengo como unos 30 mods instalados o más pero funciona bastante bien y gracias a los amigos que se han estado suscribiendo ha habido bastantes nuevos suscriptores muchas gracias amigos saludos 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 al amigo eric saludos al amigo tieguiño tiene bastante tiempo que no no hemos jugado creo que con el amigo eric últimamente ya voy a descansar en estos días entonces ahí si vamos a poder echar algunas frutas a veces quiero traer más tutoriales pero hay que dedicarles bastante tiempo hay que conseguir muchas cosas por ejemplo la otra vez gasté como 30 dólares para hacer un tutorial y pues la verdad no me salió si me saldría pero es mucho trabajo y pues yo no quiero traerles tutoriales súper elaborados porque es algo que la mayoría no va a hacer yo lo que siempre trato es de traer como tutoriales un poco más sencillos o algo así para que todo el mundo lo pueda hacer vaya que todo esto del american truck ha cambiado se ve bastante bien antes se veía como muy desierto pero como muy feo y últimamente han estado mejorando el american creo que el euro truck simulator el año pasado no no le han hecho casi mucho pero el american sí creo que tres dlcs este año más el dlc de pinturas y otro el dlc de los interiores creo que sí sí le han metido bastante tiempo y ahí las sombras en el reflector en el vidrio del lado derecho me está dando problemas pero vamos a darle creo que es por las llantas de cerritos o algo así por eso es un y eso solo aparece en algunas áreas pero pues por eso no saco la cámara es el único problema que a veces tengo cuando uso los rines de cerritos pero al igual me gusta se ve bien el camión entonces pues no se puede tener todo en la vida y una de las cosas que les quería decir amigos si tienen la oportunidad de comprar el american truck simulator en verdad aunque sea en oferta por favor no se pueden comprarlo ya que por ejemplo entre más se compran los de cds software ven como que hay más negocio entonces es cuando le empiezan a implementar bastantes cosas al american truck simulator de otra forma no nadie quiere gastar tiempo y dinero en alguien que no va a comprar nada solamente todos van a tratar de piratear ok nos tocó rojo vamos a tener que pasar a la empresa la empresa la empresa la empresa Gracias por ver el video. Ok, 35 toneladas con todo y carga. Ok, ahora sí no se me apagó. Vamos a ver si no aparecen sombras extrañas. Y se ve bastante bien amigos. Vámonos. Nos quedan 18 kilómetros por delante. Ya casi terminamos. Yo creo que con una carga un poquito más pesada se sentiría mucho mejor el camión. O al menos el motor. No sé, también quiero comprar el track IR5 para movimiento para que por ejemplo a donde voltee yo mi cabeza prácticamente seguimiento. Y me vaya llevando para todos lados para abajo, acercamiento y todo eso. Creo que estaría bueno. Estoy considerando comprarlo, pero no sé. El gasto es de 150 dólares, 160. Entonces, eso es un gran gasto. Pero pues igual y vale la pena. He visto que por ejemplo en español JM Gamer y en inglés Jeff Fabiano lo tienen. Entonces, pues creo que estaría bien. Aunque ese no sirve mucho para directos porque si quieren voltear a ver un poquito los comentarios, la cámara se va de lado totalmente. Y este Volvo VNL de Fran Perú está 100% recomendable, amigos. Les dejo el link abajo en la descripción. Y ya que ya está. Casi llegamos, amigos. Bueno, llegamos a la misma ciudad de la otra vez, pero vamos hacia otro lado. Vaya, está un poco complicada esa entrada. Como que así me destanté un poco. Vamos. Vaya, está un poco. Vamos. bueno amigos pues esas sombras se han intensificado ahorita pero vamos a ignorarlas un poco y yo creo que esta es la primera vez que vengo por esta parte del mapa ya que casi no he recorrido ni Utah, Washington Oregon, así que esto va funcionando como para que vaya yo descubriendo más zonas y hemos llegado amigos es que no sé amigos está un poco complicado ver esto igual vamos a darle si no lo hacemos con cámara normal y si no pues al igual al fin y al cabo le ponemos enter y ya ok no parece tan difícil vamos a darle vamos a darle Gracias por ver el video. 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 Gracias. De hecho, yo había quedado, pero si yo dije, no, pues vamos a enderezarlo más. Ok, ahí tenemos que irnos quebrándonos un poquito, un poquito, un poquito. ¿Qué? 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 Ya quedamos bien? ¿Qué? 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 ¿Qué?